Al parecer GTA VI estará listo en un año. GTA VI es nuevamente tendencia en las redes sociales, por la posible salida del videojuego en marzo o abril de 2025. Este rumor ha cobrado fuerza, debido a una oferta de trabajo realizada por Rockstar Games, ya que buscan un tester ubicado en Rusia con un contrato anual. Según la información el empleado se quedaría solo por un año en este trabajo. El mensaje publicado dice así, Rockstar Lincoln está buscando probadores de localización talentosos que tengan pasión por la lingüística y la localización de juegos. Este es un puesto de contrato de duración determinada de 12 meses basado en el exclusivo estudio de desarrollo de juegos de Rockstar en Lincoln, Reino Unido, se lee en la oferta de trabajo. Básicamente lo que realizará este empleado es un control de calidad de localización para garantizar que la calidad del producto final sea lo más alta posible. Lo que acrecienta el rumor, es que al parecer el empleado contratado sería responsable de apoyar a los otros desarrolladores con elementos como la traducción de diálogos, elementos de la interfaz de usuario de GTA VI y la utilización de fuentes. Según argumentan algunos usuarios de Reddit, no tendría sentido que Rockstar Games despidiera al probador de localización ruso contratado antes del lanzamiento del título, ya que las últimas semanas serían cruciales para el estudio. Recuerden que esto es solo un rumor, así que tómenlo con calma. Dale like a este video, sígueme en mis redes y compártelo.